La última que tenemos del rey emérito, que continúa, ya lo saben, en Abu Dhabi y se le ve con problemas de movilidad. La fotografía se tomó hace tres días y en ella apreciamos cómo don Juan Carlos camina con la ayuda de sus escoltas por el puerto deportivo que está dentro del Hotel Emirates Palace. Solo tenemos dos imágenes, cuando baja del avión, ahí también en Abu Dhabi, y esta otra. Y mañana, por cierto, cumple 83 años. Sí, el día 5. Mañana es su cumpleaños. ¿Cómo quieres que esté con la vida que está teniendo? Expulsado de su país, humillado en los medios de comunicación, insultado en las tertulias, traicionado por toda la gente. Es decir, este hombre, desgraciadamente, es triste decirlo, el hombre que trajo la transición a España, el hombre que dirigió la transición a España, pues en esta cosa que hacemos los españoles hipócrita y cínica, en un país de defraudadores, como es España, que estamos viendo de defraudadores de hacienda, de economía sumergida, etc., pues a este hombre que ha cometido errores, errores humanos, mundanos, etc., lo humillamos permanentemente, pues él debe estar, yo no he hablado con él, no tengo esa suerte ni esa relación, pues debe estar humanamente destrozado, ¿no? En radios y en periódicos saldrán todos diciendo el gran hombre, la transición, etc., etc. Pero ahora, mire, tanto se le humilla. Pero bueno, y ánimo, este es España. Lo hemos hecho tantas veces, tantas veces, con figuras históricas, que ya ni me sorprende. Yo en el estado de salud, pues lo lamento profundamente, lógicamente, pero no estoy en absoluto de acuerdo en lo que quiere decir. ¿Se ha expulsado de España? No. Se ha ido por lo que se ha ido. Bueno, sabemos por lo que se ha ido, Paco. Por nada, que de momento no tiene ninguna condena ni procesado ni nada. Ni tiene que dar ninguna explicación de los 700.000 euros por los que acaba de regularizar, de dónde salía ese dinero, a cambio de qué era, quién más usaba las tarjetas opacas, qué pasa de los 100 millones de dólares que recibieron una donación, tampoco sabemos por qué. En el país de la regularización es masiva. No, no, que yo... Y además aquí el ministro que ha sido... Paco, Paco, que no estamos hablando del resto de los defraudadores, estamos hablando... Los periodistas que no declaraban hacienda, que tenían sociedades, que tenían 80 pisos, algunos de ellos. Yo jamás he tenido. Y aquí todo el mundo se dedica a machacar a don Juan Carlos. Escucha, que estamos hablando de eso. Parece una hipocresía nacional patética. Yo insisto, lamento profundamente el estado de salud que se ve ahí. Del amiguismo. Pero eso no excusa de que hay compone. Que cometió un error al final de su vida de aceptar que algunos amigos le dieran dinero. Y no al final de su vida, sino parece que a lo largo de su vida. Hombre, Fernando.